Estoy muy sobresaltada, porque ya se acerca el día Hola chicas, bienvenidas a la apertura del pasado con el presente Así que si tú eres amante del maquillaje, te recomiendo que te quedes viendo este video Esta marca de maquillaje básicamente lo que quiere lograr es que la mujer se sienta glamorosa Que se sienta especial como toda una dama Así que se basan en el viejo Hollywood Vamos a hablar un poco sobre sus inicios Y esta empresa o cosméticos lo creó Gabriela Hernández Quien es la fundadora de Bésame Cosmetic Y muchos se preguntarán por qué ese nombre Y básicamente ella los relacionó a una palabra en español que es Bésame Algo bastante curioso, ¿no creen? La inspiración de Gabriela para hacer todos estos productos de maquillaje Fue la era tradicional Donde el maquillaje era un producto atesorado Y es por eso que ella ofrece todos estos estilos totalmente tradicionales Porque básicamente es allí donde ella se crió Y fue en Buenos Aires, Argentina Donde vio toda la vanidad de su abuelita En cómo se aplicaba cada uno de estos productos Y yo me sentí muy relacionada en cuanto escuché toda esta historia Porque en mi caso mi abuelita tampoco sale Al menos que tenga un buen labial rojo Así que me gustaría saber que me escribieran abajito en los comentarios Si es que todas las abuelitas son así de vanidosa O nada más la de Gabriela y mi abuelita Mis chicas, yo en realidad tengo muy poco tiempo conociendo esta marca Es más, la conocí por un video donde veía cómo la fundadora realizaba cada uno de estos productos Porque son elaboradas por ella misma Son productos a mano Son muy artesanales y a la vez tradicionales Así que quizás muchos de ustedes no conozcan esta empresa de maquillaje Que es Bésame Cosmetic Pero es que es bastante chiquitita Creo que nada más trabaja ella, su esposo y su hija Que son los encargados de hacer todos los empaques Y cada uno de los productos El estilo que ellos siempre están buscando Es lo simple en la piel Así que siempre se enfocan en realizar Un maquillaje con 3 a 4 productos Obviamente en esos 3 o 4 productos Incluyen un buen lápiz Un polvo compacto Y obviamente un labial Eso no puede faltar Según Gabriela no necesitas tantos productos para realizar un buen maquillaje Sino que lo que debes de enfocarte es en buscar los colores que en realidad te favorecen Así que por qué no comenzamos de una vez con toda la reseña de cada uno de estos productos Y contarles un poco su historia Comencemos entonces por la base de maquillaje que tiene el nombre de Cashmere Foundation Stick Y es que la base de maquillaje tiene en realidad muchísimo tiempo creada Alrededor de 1940 Y las primeras bases fueron muy parecidas a esta en forma de varilla Porque esto lo que ayuda es a facilitar todo el trabajo de la aplicación Yo en realidad pensaría que las primeras bases son las de Gotero Pero no, son estas en forma de barra Mis chicas, lo primero que quiero que noten es lo hermoso de este empaque Es súper lindo Me gusta mucho todo el estilo dorado en cada uno de los productos Esta base sí es bastante grandecita a las que normalmente tengo en esta forma Una de las cosas que no me agradó mucho en cuando compré esta base Es que solamente tienen ocho colores en su página web Así que yo seleccioné la más morenita Pero ya viéndolo aquí chicas y no sé si ustedes puedan ver conmigo Voy a bajar un poco más la luz Ok, y quiero que vean exactamente esto Cómo en la punta tiene un color más oscuro Y en la parte de abajo tiene un tono más claro Para serles sincera, no sé si es un error de fabricación Ya que cada uno de estos productos, como les mencioné, son hechos a mano O la mayoría de las bases siempre vienen así Y por cierto, este es todo el producto que tiene la base de maquillaje Y sí me parece bastante poquito Mientras me voy aplicando la base, les voy a ir hablando de todas las cosas que este producto ofrece Ok, mis bellas, según en su página web Esta base de maquillaje es totalmente mate Es una base que dice ser ligera Como una pluma que no la vas a sentir en tu piel Y sobre todo que es de alta cobertura Otra de las cosas que sí me agrada bastante Es que es libre de parabano y libre de crueldad Tiene un precio alrededor de 10 dólares Así que lo que yo voy a hacer es que luego que me la apliqué Es difuminármelo con una brochita normal Y creo que solamente está un poquito más clara que mi color de piel Pero es bastante parecida Mis bellas, mi opinión bastante sincera Es que es una base de baja cobertura Que se puede trabajar a media Pero no es una base que te va a cubrir todas tus imperfecciones Así que lo que yo voy a hacer es aplicar una segunda capa Para continuar con el resto de los productos Aquí las tengo bien cerca para que puedan ver todo el proceso de la aplicación de la base Y cómo se ve en la piel Lo que sí les puedo decir es que me resaltó toda la resequedad que tengo en mi área Cada una de mis imperfecciones siento que son aún más notorias Es la textura de la piel que se ve muy pero muy artificial Voy a bajarle un poco la luz a la cámara Y ya bajándole un poco la luz Quiero que ustedes noten cómo sí se ve la piel bastante acartonada Otra de las cosas que no puedo notar es la apariencia mate Porque sí puedo ver los brillos en mi rostro Antes de dar un veredicto final voy a continuar con el siguiente producto Y es este, mis bellas Que se llama Cashmere Powder Tiene un precio de $35 O sea, el polvo compacto es mucho más costoso que la base de maquillaje Este empaque está súper lindo Muy antiguo Y a la vez sí siento que se ve bien glamoroso Así es como se ve Viene compactado en un envase plástico Y miren, wow Qué lindo Trae hasta su espejito y la esponjita para aplicártelo es doradita Este producto dice en su página web que se puede utilizar tanto en seco como húmedo O sea, que pueden humedecer su esponjita y pasarlo por encima del polvo Aplicárselo en su cara para tener una cobertura más alta y sedosa Según dice que tiene una fórmula mate Ok, creo que pedí exactamente el mismo tono de base Pero sí se puede ver que no es el mismo color Y dice que va a aportar luz a tu test Y que también está enriquecida con vitamina C y formulado Con zinc natural y dióxido de titanio para protegerte de los rayos del sol Fíjense que ahora esto sí está emparejando con mi color de piel Pero sí se puede ver aún la resequedad de mi rostro Wow, esto sí que tiene cobertura Mucha más cobertura que la base de maquillaje En una sola pasada, chicas Voy a tratar de difuminar esto para que no se vean los parches De donde comienza y termina cada pasada con mi esponjita Otro de los productos que me tiene súper emocionada es la Mascara Black Cake Viene en este empaque bastante chiquitito Y déjenme decirles que esto creo que está agotado en su página web Así que es un producto muy popular Y es que recordemos que anteriormente las cejas, las pestañas y los delineados bien marcados Eran muy característicos de las mujeres en esa época Así que estuve investigando un poco de dónde sale este producto Y en realidad los productos como que ya fabricados Y que fueron todo un éxito Los realizó Eugenia Rimmel Les suena un poco su apellido El por qué es la palabra Rimmel Esto fue totalmente un éxito el producto Así que tenemos aquí una pequeña demostración Como pueden ver viene en una lata que es coleccionable y reutilizable Adentro trae esta panelita que la voy a abrir aquí con ustedes Y así es como se ve, aquí podemos ver el logo de Bésame Y es muy pero muy artesanal La vamos a colocar aquí adentro donde debería de ir Y la forma en utilizar este producto es muy fácil Solamente necesitas una gotita de agua, dar movimientos circulares y aplicártelo Así que este producto es un tres en uno Con este puedes hacer tus cejas Puedes hacer tu máscara de pestaña Y también el delineado de gato Y eso es lo que vamos a estar probando ahora mismo Así que aquí tengo la brochita que trae el empaque La voy a humedecer Voy a dar movimientos circulares Y así es la forma en cómo lo explican en su página Que se debería de utilizar Luego de esto lo que sigue es aplicártelo en tus cejas Y terminar de rellenar Si es bastante oscuro chicas Y anteriormente las cejas eran bastante redondeadas Ok, voy a hacer lo mismo del otro lado Y la verdad es que si es difícil hacerse sus cejas Perfectamente con este pequeño cepillito Mis chicas, ahora voy con el siguiente paso Que es realizarme un delineado Pero déjenme decirles que ya mis cejas se secaron Y las siento súper súper duras Así que vamos a ver qué tal termina esto Y voy a agarrar mi brochita con agua La voy a pasar de un lado a otro Y voy a pasar a realizar el delineado Como normalmente lo realizo Esto se seca bastante rápido Así que tienen que ir agarrando agua Agarrando producto y volverlo a deslizar Porque si se seca casi que al instante Y como pueden ver chicas No es un delineador bien oscuro Y se puede ver como la transparencia Porque no tiene una cobertura O no pigmenta tan negra Déjenme decirles que sí se me complica No por el hecho que es difícil aplicarlo Sino porque siento que tengo que pasar varias capas Y cada vez que paso una capa como que se me va más arriba Como que siento la necesidad de volver a pasar el pincel Y a la final no termino de oscurecerlo Como estoy acostumbrada a realizarlo Como por ejemplo Miren aquí como si se ve toda la transparencia Chicas me quedó como que uno para el norte Y otro para el este Pero es que sí se corre Y trato de acomodarlo y acomodarlo Pero se me hace un poco difícil De verdad que estoy tratándolo de hacer lo mejor posible Pero no está funcionando muy bien Voy con el último paso de este producto Y es aplicarlo como máscara de pestaña Y básicamente es hacer lo mismo Pero humedecer esta brochita Así que voy con el siguiente producto Este empaque está súper súper lindo Totalmente vintage Y viene en esta lata el producto Que es muy de los 1910 Como pueden ver mis bellas Esta es una cremita que funciona O se creó básicamente para los labios Pero después se transformó Para aplicárselo en las mejillas Lo bueno de esto es que este producto Lo puedes aplicar como en una sola pasada Lo voy a poner en mis deditos Ven que sí pigmentó muy bien Así que voy a quitar el exceso Lo que sí les puedo decir es que este color Camercy De los años 1938 Se utilizó muchísimo para todos los tipos de piel Es más, estos colores eran súper populares Para utilizar en el diario Y aquí chicas un secreto entre nosotras Porque saben cómo soy yo con ustedes Mi abuelita actualmente utiliza el labial rojo Tanto para los labios como para hacer este paso O sea, el rubor de ella es el mismo labial Que se aplica ese día en sus labios Y fíjense que esto era lo que hacían anteriormente Así que eso me parece muy pero muy interesante Déjenme decirles que estoy difuminando esto de los cachetitos Y no se mueve para nada el polvo compacto Así que eso es una buena señal Pero ahora vamos a continuar Con los labiales Que por cierto Todos los productos vienen envueltos En este papelito rojo Y en realidad pedí unas muestras Porque quería probar la mayor cantidad de estos labiales Pero jamás pensé que iban a ser tan mini Como pueden ver aquí vienen 5 tonos Todo este empaque de mini labiales Tiene un precio de 25 dólares Y cada labial en tamaño normal Cuesta 22 dólares Pero comparen ustedes mismas Este labial y este es uno regular Es súper súper chiquitito O sea, más chiquito que mi dedito Este es una inspiración antigua Así eran como venían los labiales anteriormente Son diseños bastante clásicos De 1930, 1940 Y miren cómo era la forma Y les voy a explicar cómo se aplican Cada uno de ellos son semi mate Y sí, sí tiene un poco de olor Súper rico Así que la forma en aplicárselo es así Primero como que haces el arco de tus labios Y luego es que rellenas el borde Mis bellas, este color sí está en realidad Bastante, pero bastante lindo Me gustan cómo se ve en las chicas morenas Y este es de el año según 1935 O ese es el nombre que tiene este labial Ahora voy con 1969 Y así es como se vería Este color es mucho más neutral Un color que yo utilizaría más para el diario Que el anterior En realidad está bastante lindo El próximo tono es 1970 Y este color también está bastante, bastante lindo Pero miren cómo los colores anteriores Me han manchado alrededor de los labios Sin embargo, este tono sí me gusta mucho Ahora voy con 1930 Chicas, y la verdad fue un tono bastante difícil de aplicar Por lo oscuro que es Tienes que tener mucho cuidado con cada uno de ellos Es más, yo preferiría hacer esto con una brochita Que aplicarlo de esta forma Pero el color sí está bastante lindo Para ocasiones especiales Voy a probar ahora el último tono ¡Ay, chicos! Miren, ok, disculpen esto Pero que le vamos a hacer Es el número 1946 Y así es como se vería este color Que siento que no le favorece para nada a las morenas Así que me voy a dejar mi color preferido de esta colección Para terminar con el video En mi opinión personal Cada uno de estos productos lo voy a conservar Porque me gusta cómo están estructurados En cuanto al empaque, colores, diseño Pero evidentemente no sería algo que yo utilizaría ahorita en la actualidad Porque ya hay productos mucho más avanzados Y que funcionan mucho mejor Pero siento que si eres amante al maquillaje Eres fanática o coleccionas productos Estos serían productos que quedarían súper lindos En tu kit Y así podrías mostrarle a tus amigas A tus hijos A tus futuros nietos Y es algo que yo quiero conservar conmigo Así que recuerden que nos vemos Todos los miércoles Viernes y sábado A las 4 de la tarde Hora del centro Un besote grandote Y nos vemos en el próximo video, ¿ok? Chao, chao 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 ¡Gracias!